Vamos a ir a la clase número uno, vamos a ir al comienzo. Bien, estamos. Y entonces veamos aquí todas las clases, todas las clases compañeros tienen lo mismo, tienen unas instrucciones generales en donde... Originalmente decía con el libro, pero vimos que el libro era difícil por el derecho del autor que yo les hablaba. Entonces, las clases no hay problema porque están desarrolladas del libro completo en las que yo colgué. Entonces, ustedes tienen que ver sus diapositivas con su código de comercio, eso sí. Instrucción, no pueden solamente leer las diapositivas y no hacer las actividades, eso no se puede. Si no, no van a entender, si no, no van a estudiar para el final. Tienen que ver diapositivas, código de comercio y sus actividades. Y lógicamente eso va a estar reforzado con la clase del día de hoy. Luego al final siempre hay una reflexión, que suelo yo decirlo, que siempre va a haber una, que va a haber siempre una reflexión para que, pues siempre tengamos algo positivo para, en estos días precisamente, y eso también nos permite descansar un poco la cabeza de muchas cosas, o de información que a veces nos está saturando. Para eso comienzo con los conceptos de bienes. En su diapositiva, esto ya tuvieron que haberlo leído. Sin embargo, lo aclaro y lo explico. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto, es una cosa, cualquier objeto, cualquier cosa que ustedes puedan apreciar por su vista, por su olfato, por su tacto, es un bien. Por ejemplo, ahorita es un bien el teléfono, es un bien la computadora, es un bien el mouse, es un bien el sillón, la silla, es un bien la tele, la televisión, es un bien el reloj, el espejo que está cuadrado en la pared, la lámpara que está ahí de pie, eso es un bien. Un bien es aquella cosa o objeto que yo lo puedo hacer mío, eso es un bien. Si yo algo lo puedo hacer mío, es un bien. Los que están viendo video lo pueden ver perfectamente bien. Si yo digo esto, este es un bien. Porque yo puedo decir que este vaso es mío, entonces es un bien. Yo puedo decir que este teléfono es mío, porque eso es, entonces esto es un bien. Todo aquella cosa o objeto que yo puedo hacer de mi propiedad, eso es un bien, porque yo lo puedo hacer de mi propiedad. Entonces eso es un bien. Y entonces ustedes ahorita, o usted ahorita que está recibiendo esta clase, tiene a su alrededor ropa, tiene a su alrededor libros, está vestido con una camisa, una playera, un pantalón, una pantaloneta, tenis, sandalias, zapatos. Entonces esos son bienes porque yo los puedo hacer de mi propiedad. Todo lo que yo puedo hacer de mi propiedad es un bien. Por ejemplo, la comida que está en el supermercado son bienes porque yo los puedo comprar y los puedo hacer de mi propiedad. Y son bienes porque esos productos que están en su lugar no pertenecen a una persona, entonces son un bien. Entonces yo creo que con esto nos queda bastante claro. Todo aquello que yo puedo hacer de mi propiedad, a eso le llamamos un bien. Para el derecho, compañeros, cosa y bien son sinónimos. Si yo digo una cosa, es un bien. Y si yo digo un bien, es un objeto, yo lo puedo hacer de mi propiedad. Creo que estamos claros. Por favor, les ruego a los compañeros que acaban de ingresar o que habilitaron por accidente, eso es que su micrófono, que sobre la figurita de micrófono le haga un clic para desconectarlo. Por favor. Ahora, estos bienes, todos esos objetos que nosotros los podemos comprar, que los podemos hacer nuestros, como decir, esto es un bien porque esto es mío, esto es un bien porque esta es mía, es de mi propiedad. Esos son bienes. Pero los teóricos del derecho suelen clasificar, y entonces los clasifican y los agrupan, y entonces dicen que hay clases de bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, de uso público común, de uso público no común, de dueños ciertos, mostrenos, etc. Para eso, esos sí se los tienen que memorizar, compañeros. Pero recuérdense que, como siempre digo, primero los tenemos que comprender y luego los tenemos que memorizar. Y en esa clasificación comenzamos con los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Miren, yo puedo agarrar este celular y me lo puedo cambiar de mano, porque es la única forma que tengo yo para explicarles. Lo puedo trasladar a otro lugar, lo puedo volver a recoger, y esto sigue siendo un bien. Sigue siendo un teléfono. Es decir, un bien mueble son aquellos que puedo trasladar de un lugar a otro sin que se destruya su naturaleza. Yo esto se lo puedo prestar a mi vecino, se lo presto a mi vecino y mi vecino me lo devuelve mañana, igualmente me va a devolver un celular. Es decir, por eso es un bien mueble, porque yo lo puedo trasladar de un lugar a otro sin que se destruya, sin que se pierda su naturaleza. ¿Ya? Una moto, un carro, un celular, una computadora portátil, o cualquier objeto, un sillón, cualquier objeto que ustedes puedan trasladar de un lugar a otro y no se destruya, eso es un bien mueble. También se consideran bienes muebles aquellos que la misma ley, en este caso, por favor, consulten su código de civil, donde dice bienes muebles, por favor. El código civil ustedes lo pueden descolgar de la página de cualquier página de internet. Ustedes escriben código civil de Guatemala y ustedes cuando estén ahí le ponen buscar y ponen bienes muebles y ahí les van a aparecer el listado de bienes muebles. Esos son aquellos que la misma ley define como bienes muebles. Es decir, que aunque no se puedan mover, pero la misma ley los define como bienes muebles. Entonces no hay ningún problema. Por ejemplo, una acción de una sociedad puede ser un bien mueble también. Eso ya lo vimos cuando vimos las sociedades. ¿Qué son los bienes inmuebles? Si los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que se pierda su naturaleza, al contrario, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro. No se puede. Por ejemplo, un terreno, una construcción, eso no se puede trasladar. No voy a arrancar. Yo la construcción me la llevo cargada. Eso no se puede. Entonces eso es un bien mueble. Inmueble. O de la misma manera, aquellos que, por ejemplo, el Código Civil define como bienes inmuebles. Es decir, el Código Civil dice bienes inmuebles son A, B, C, D, F, G. Por ejemplo, ahí está, está en la diapositiva, los estanques de peces. Ese es un mueble. ¿Cuál es un estanque de peces? Un criadero de peces. En Amatitlán hay muchos criadores de peces. Es decir, son como lagunas creadas artificialmente para ser criadores de peces y luego venderlo. Ese estanque de peces es considerado un bien inmueble porque la ley así lo define. También tenemos los bienes corpóreos e incorpóreos. ¿Cuáles son los bienes corpóreos? Compañeros, esto es bien sencillo. Son aquellos bienes que yo los puedo ver, tocar, oler, olfatear. Esos son bienes corpóreos. Por ejemplo, un bien corpóreo, este vaso. Lo puedo tocar, lo puedo ver, es transparente. Ese es un bien corpóreo. Lo puedo tener al acceso. El celular, ese es un bien corpóreo. Lo puedo tocar, puedo sentir, lo puedo oler, si tuviera olor. Ese es un bien corpóreo. Mientras que los bienes incorpóreos son aquellos que son inmateriales. No los puedo ver, no los puedo tocar, sino que solo existe en la cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, un bien de la humanidad es la paz. La paz es un bien. Son los que se utilizan una sola vez y se consumen, se acaban. Entonces, los bienes corpóreos son aquellos, los bienes fungibles son aquellos que los usan una vez y se agotan en la primera ocasión en que son usados. ¿Ya? Por ejemplo, el agua cuando la bebemos, por ejemplo, en este caso, como agua, se agotan. Los bienes no consumibles son aquellos que se pueden utilizar reiteradamente. O sea, reiteradamente, como por ejemplo, esta corbata es un bien no consumible. Son bienes no consumibles. Los bienes con dueños ciertos son aquellos que nosotros conocemos o podemos identificar al propietario. Por ejemplo, yo sé de quién es un vehículo porque pido el certificado de propiedad y ahí está. Ah, una moto, una bicicleta, pregunto por la factura y ahí está. Esos son bienes con dueños ciertos. Son aquellos bienes que yo puedo identificar e individualizar al propietario. Un carro, dice. Son maternes abandonados o perdidos. Es decir, si usted, por ejemplo, regresamos en el ejemplo, que usted deja perdida su dietera. Como la dejó perdida, ese es un bien mostrenco. Y hay una ley de bienes mostrencos que dice que si usted deja perdido un objeto, usted lo debe presentar ante la autoridad o ante el alcalde y el alcalde se encargará de buscar a su propietario. Es decir, la próxima vez que usted encuentra una billetera, usted no se la guarda, no se la queda, no se queda con el dinero, sino que entrega a una autoridad para que ellos busquen a su propietario. Ese bien que se quedó perdido, ese bien que está abandonado, eso es un bien mostrenco. Por ejemplo, los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden ser sustituidos por otro de la misma especie y calidad. Por ejemplo, si yo prestara este libro, y aquí tengo yo un libro. Este libro se lo presto a alguien y ese alguien me dice, fíjese licenciado, que se me perdió su libro. Entonces yo le digo, no se preocupe, cómprame otro y me lo devuelvo. Lo único que no va a tener ni las anotaciones ni el subrayado, pero exactamente es otro libro. Es decir, ese es un bien fungible porque lo puedo sustituir por otro de la misma especie y calidad. Los bienes fungibles, los zapatos se pueden sustituir por otros, se nos agastan estos y compro otros de la misma especie y calidad. Son zapatos para caminar, ¿ya? Entonces por eso se dan bienes fungibles. También los bienes no fungibles son los que no pueden ser de calidad. Y generalmente aquí se ubican los bienes, las obras de arte. Las obras de arte se califican aquí porque generalmente son únicas. Un cuadro de Rembrandt, el David de Miguel Ángel. O sea, esas son irreemplazables. Esos son bienes no fungibles porque no los puedo reemplazar por otros. Si destruyo una pintura solo que vuelvan a ser Rembrandt, eso no se puede. Entonces por eso son bienes no fungibles. No se pueden reemplazar por ningún otro. Los bienes de dominio público, compañeros, los bienes de dominio público, fíjense, ¿ves? Son aquellos que pertenecen a la comunidad. Los bienes de dominio público son todo el conjunto, que pertenecen al Estado o a las municipalidades. Es el conjunto. Y entonces los bienes de uso común y de uso no común. Los de uso común son aquellos habitantes, todos los habitantes. Por eso se llama de uso común. Las carreteras, los puentes, esos, las avenidas, las calles, esos son de uso común. Público de uso común. Y hay otros que son de dominio público porque pertenecen a las municipalidades, por ejemplo, pero solamente lo pueden utilizar una parte o cierta parte de la... No lo pueden usar todos. Entonces, esos son bienes nacionales de uso no común. Por ejemplo, un bien nacional de uso no común... ...por el boleto de ornato. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe del boleto de ornato, cada boleto de ornato va para la municipalidad del municipio donde usted vive. Si usted vive en Vía Nueva y compra un boleto de ornato en Vía Nueva, usted lo que va a hacer es que ese dinero va para la municipalidad de Vía Nueva. Si compra un boleto de ornato, esto va para la municipalidad de la capital. Y entonces, ese dinero solo sirve para que lo use esa municipalidad y lo invierta en sus propios ciudadanos. No lo puede usar, por ejemplo, si yo pago un boleto de ornato en Vía Nueva, ese dinero no lo puede utilizar, por ejemplo, no lo puede utilizar la municipalidad de Chináutla. Eso no se puede. Entonces, esos son bienes de uso común y de uso no común. Propiedad privada. Estos son sencillos. Son aquellos bienes que tienen un propietario particular. ¿Ya? Entonces, cuando tienen un propietario particular, son bienes de propiedad privada, porque es un propietario particular. Por ejemplo, el teléfono es un bien de propiedad privada. Entonces, lo que nos tenemos que tener claro es que este... Este es un bien corpóreo porque lo voy a deber. No consumible porque no se desgasta. No se desgasta, no se desgasta, no se desgasta de otra manera. Y de propiedad privada porque es mío. Entonces, veamos nosotros cómo un mismo bien puede entrar en distintas clasificaciones. Son cosas mercantiles. Ya había dicho, cosas y bienes son sinónimos. Si yo digo bien mercantil, si yo digo cosa mercantil, son sinónimos. Entonces, que son bienes, son títulos de crédito. Por ejemplo, las cosas mercantiles son... Todos los títulos de crédito son cosas mercantiles. Es decir, son bienes porque los puedo hacer míos. La empresa mercantil son bienes y todos sus elementos. Y las patentes de invención son bienes. Y aquí terminamos la primera clase. Vean ustedes. Por ejemplo, dice, extraiga los elementos principales de la definición de un bien y enumérelos. Por ejemplo, una cosa susceptible de propiedad. Eso es lo que define. Enumera las clases de bienes. Es lo que habíamos estado nosotros. Pero ve, si yo no hago la actividad, explica que si no lo puedo hacer, yo no aprendí lo que está en la diapositiva. Entonces, veamos que enumera las clases de bienes. Entonces, son fungibles, corpóreos, incorpóreos, fungibles, no fungibles, consumibles, dueño cierto, propiedad privada. Ahí estoy enumerando. ¿Existe diferencia entre una cosa mercantil y un bien? No. No existe porque cosa mercantil y bien son sinónimos. Todo eso está en las diapositivas. Si no puedo realizar las actividades, entonces tendré que realizarlas. Definden con sus propias palabras qué es un bien mueble. Yo voy a hacer el intento y decir, bueno, un bien mueble es una cosa que la puedo hacer mía y que puedo tratar de un lugar a otro. Y esa es mi definición de bien mueble. Ustedes pueden crear la suya. Pero si yo puedo definirlo, eso implica que yo entendí que es un bien mueble. Porque si no lo puedo hacer, no. Por supuesto, ustedes pueden realizar sus actividades y regresar a la diapositiva, buscar las diapositivas, porque no hay ningún problema. Luego aquí siguen haciendo ustedes los bienes, siguen haciendo los buenos. Y al final de la diapositiva, hay un... Al final de la diapositiva, hay siempre una reflexión. Hay siempre una reflexión en todas las diapositivas. Hice lo mismo que hay una reflexión. Si no lo leen, compañeros, porque esto es bien importante, porque siempre hay un mensaje detrás de cada diapositiva. Hay otra que se llama la pregunta más importante. Tenemos aquí desarrollada la primera clase en diapositivas. La primera clase en diapositiva, la primera clase en diapositiva.